Bienvenidos al Rally Publicitario en sus marcas listos fuera. A continuación les presentaremos a tres personalidades del mundo de la publicidad. Javier Ortega, quien estudió publicidad en la Universidad de la Comunicación para posteriormente irse a Nueva York para asistirse en fotografía. Después de un año se muda a esa ciudad y desde entonces se dedica a la fotografía de moda. Leónel Fernández, quien ha realizado diversos spots para marcas como son Big, C&A, Axe, Credimax, Yusacel, Burger King, Holanda y MTV. Homero Velázquez, reconocido como unicólogo en el medio publicitario mexicano y quien es actualmente un activo cineasta. Cuenta con 27 años de experiencia en el ámbito de la comunicación. Algunos de los premios con los que se reconoce su labor son el Creativo del Año, los Heraldos de la Publicidad, The New York Festival Advertising Awards, entre otros. Finalmente, Homero Velázquez sirvió como marco para la conferencia que se presentó en la Universidad de la Comunicación de cineasta publicista. Agradecemos la presencia de Javier Ortega, Leónel Fernández y Homero Velázquez en esta ceremonia, aquí en la Universidad de la Comunicación, donde todos vivimos de nuestras ideas.